Te digo que todo fue muy rápido porque desde el día que me enteré que salió mi número todo se ha hecho rapidísimo y en menos de dos semanas yo ya tengo mi auto en mi casa. En plan auto llegamos lejos. Un montón de modelos tenés, el auto que vos quieras está en plan auto y la verdad que bueno, yo se los re garantizo porque a nosotros nos fue re bien. No solo con la suerte de que salió el número, pero si no tenés varias alternativas, pero la suerte de que si te sale tu número no pagas más nada. Seguimos haciendo felices a las personas en todo el país. Plan Auto. Cumplimos sueños.